¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre a esta hora, todos los domingos puntuales aquí en el living de nuestra casa por Canal 13. Hoy tengo un invitado especial que estuvimos hablando del caso Lionel. Va a estar con nosotros también, entre otros temas, porque también, por supuesto, va a estar la decoración, va a estar la cocina de nuestra casa, vamos a estar hablando de las sugerencias porque llega el Día de la Madre muy pronto. Pero, ¿qué nos ponemos? Vamos a los tips de la moda, la colección de primavera para comenzar ya mismo, después de los títulos. Estamos dándole la bienvenida al mes número 10 del 2011, ya en nuestra casa, con 10 años en el aire, festejando como siempre con buenas producciones. Trabajamos durante toda la semana para que ustedes tengan siempre lo mejor como lo que tengo yo puesto en el día de hoy. Hoy tengo un trabajo muy especial. Les dije que en el salón de peinados me han hecho, bueno, reflejos especiales. Hoy tengo en uno de los costados un recogido y lo que se viene y es muy práctico son las trenzas, como tengo en este caso, que se quedan muy bonitas, que son trenzas cocidas, puede ser total, a un costado. Todas las sugerencias para pasar las fiestas y también para estar más frescas, me dijo Leti. Ahora vamos a las joyas. Allí estuve viendo las cosas lindas, ¿por qué no? Para regalar a mamá. Tengo un hermoso colgante, una gargantilla muy bonita. Esto es cadena, rolón, cierre marinero y un dije en plata, una virola en oro y esto es onyx. Y les cuento que hace juego con este anillo precioso en cuadrado. Aquí está, este es también plata, virola en oro y onyx. Este que brilla tanto también es onyx, pero es otro corte, es corte carré, por eso brilla así. Y la pulsera hace juego con la cadena que llevo, también de plata. Otra de las colecciones entonces, gracias a Diana y a José, la que están allí en el rubí. Hablando de moda, ¿qué nos ponemos? Y hay tanta variedad, tantos colores, pero es el comodín. Hablando con Rosana Cuaranta, me decía, época de intermedio, época de lloviznas, épocas de días con mañanas más frescas y noches también. Esto es tela de avión, es impermeable, tiene varios recortes, tachas, como ven, cómodos bolsillos. Y son prendas que no pasan de moda, están siempre actuales. Y la podemos llevar con las remeras, que se están mirando ahora, muy coloridas como esta, que me encanta. ¿Por qué? Porque tiene lo que me gusta a mí, que es la elaboración en piedritas, fíjate. En distintos colores, amarillos, verdes. Todas las aplicaciones en el centro, negro, blanco. Y me doy vuelta porque mirá que hermosa espalda también, como para que te vean con esta remera, ¿no? Realmente de algodón. Y el pantalón en negro, en gabardina, con spandex, con unos hermosos bolsillos, con cierre. Y lo que se viene, la línea chupín. Bien recto, bien ajustado, bien al cuerpo. Todo esto y mucho más, lo podés encontrar en estas direcciones. Algo vital surge en cada estilo de Leti. Mis prendas son de Rosana 40, talles del 38 al 60. Rosana 40, Belgrano 3628. Para regalar o regalarte, Joyería El Rubí. Cuatro generaciones de joyeros. Joyería El Rubí, Santa Fe, Paraná. Amelia Orellana, cosmetóloga. Radiofrecuencia bipolar, peeling ultrasonico, luminoterapia. Boulevard Galvez, 1528, turnos, 456-9892. Lo que están viendo en pantalla ustedes es para que puedan revivir el programa en nuestra página web. Como lo hacen Marga Espínola y Roxana Emur, de Capital Federal, que son grandes admiradoras. Así que le mando un beso enorme. También a la señora Marta Balí, feliz cumpleaños el próximo 8 de octubre. Y a José María Stanich, jóvenes 33 años en San Carlos Sur. Y lo que veías recién acerca de cosmetología. Tenemos que prepararnos la piel para el verano, pero nos tenemos que cuidar siempre. El próximo domingo vamos a estar hablando con Amelia acerca de los distintos cuidados y de todo lo nuevo que se viene en materia de presentación. Porque la piel es la carta de presentación que todos tenemos que cuidar. Y hay productos y hay tratamientos realmente muy, pero muy buenos. Ahora llegó el momento de estar con otra mujer. Con Solange Breuer, decoradora. Nos presenta un departamento para una pareja que tiene algo muy especial. Este departamento da a una plaza, Plaza Constituyentes, tiene unas aberturas increíbles y una decoración, pero mejor que se lo cuente Solange. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Adriana. Estamos acá en el departamento del que les comentaba anteriormente. Quería compartir junto a ustedes este precioso ambiente. Contarles lo que hablamos específicamente de lo que es la introducción de la luz y el aprovechamiento de esta luz en todo el interior del departamento. Podemos observar al final de la pared, dentro de lo que era la problemática de las pocas paredes para apoyo de mobiliario, la construcción en seco, donde pudimos hacer un diseño basándonos a partir de la necesidad del apoyo de equipos electrónicos y luego hacer a su alrededor un diseño de nichos para algunos objetos en especial según la necesidad de nuestro cliente. Los tonos utilizados son los tonos tierras, donde cortamos un poco la gama con unos tonos más rojizos. Con respecto a la iluminación, se optó dentro de una araña con un diseño bastante modernoso, que son las arañas en caireles, que lo que tiene particular que la iluminación es con bipines que permite que el cairel, con su forma de vidrios, pueda refractar la luz y hacer una luz más general. Con respecto al mobiliario, bueno, trabajamos con la nobleza de la madera que hace contrasto con el piso flotante, que es más claro y, bueno, todo el degrade de colores depende un poco de condicionamiento de los tonos del mobiliario. Bueno, Adriana, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este maravilloso departamento y, bueno, nos vemos en otra oportunidad para disfrutar y compartir de nuevos consejos. Ustedes ya lo saben, todos los domingos estamos juntos a partir de la hora 13 en nuestra casa. Comenzamos en el living de nuestra casa, con temas para toda la familia. Y después, arquitectura, decoración, interiores, ambientes... Todos los domingos a la hora 13 Nos esperamos en nuestra casa... Aquí, por el 13. Doctor Orlando Farachi, tratamiento antidolor, quiropraxia, Francia 3066, consultas 452-0227 SIOA, doctor Lucas Andrioli, doctor Martín Andrioli, oftalmología con tecnología de avanzada, Suipacha 2627 Conozca diseño y calidad en amoblamientos de cocinas. Guillermo David Amoblamientos, JJ Paso 3325, Santa Fe Figan ya inauguró su cuarta sucursal, la mejor calidad en carnes porcinas magras. Figan, ahora también en General Paz y Casanero. Para que llegue a cada hogar con toda la pureza de su origen. Y Lolae, lo bueno de ser natural.